Sí, 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 estuvo el gobernador presente y bueno, mencionarte que durante el evento hubo discursos bastante enfáticos por parte del secretario de gobierno, Antonio Salvador García López y del mismo gobernador, Miguel Márquez Márquez, a los alcaldes electos, regidores, índicos electos y, por ejemplo, Miguel Márquez Márquez hacía un llamado a los presidentes municipales que van a iniciar funciones el próximo 10 de octubre y les pedía no comprarse camioneta nueva llegando. Lo primero es lo primero, ¿no? Así es, él hablaba, el gobernador Miguel Márquez hablaba de tener una buena relación con la ciudadanía y que, bueno, no era momento de llegar y comprarse automóviles nuevos y de lujo. Vamos a escuchar las palabras del gobernador Miguel Márquez Márquez durante este arranque del taller de autoridades electas. Muy bien. Tienen que dar confianza, o tenemos, pues, como servidores públicos todos, tenemos que dar confianza, vamos a ser muy honestos, no se les ocurra que lo primero que hacen entrando es comprarse una Suburban. Esto es, a mí, a mí es una cosa que me cae más mal. Lo primero que hacen es la Suburban y cuál es la mejorcita, ¿eh? Y si es de piel mejor, ¿eh? Los asientos. La verdad, no llevamos a un cargo a la comunidad, ¿eh? Llevamos a un cargo al servicio. Llegamos a un cargo, de veras, si ustedes me permiten la palabra, poco al sacrificio, ¿sí? Porque van a sacrificar parte de su familia. Van a sacrificar parte de sus actividades que antes hacían, ¿no? A ver, si fuera alguno que jugaba golf, pues yo creo que ya no le va a quedar tiempo eso. Igual, actividades deportivas, este, recreativas, todo, se va recortando. ¿Por qué? Porque tienen que dejar más espacio para la atención a los ciudadanos. Bueno, él sí anda en Suburban, ¿no? Ella es de piel. Y ahora va a comprar un helicóptero. Así es, Hernández. Es fácil darle consejos a los demás. Muy bien. ¿Qué más, Carmen? Bueno, mencionaste también que el secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, les pedía a todos los funcionarios electos ser transparentes y trabajar de manera conjunta con la ciudadanía. Y ahí hace referencia a no caer en amiguismos, en compadrasgos al momento de repartir los puestos y tampoco colaborar con los famosos moches que se pusieron de moda durante la administración pasada. Escuchemos las palabras de Antonio Salvador García López. Correcto. Los buenos funcionarios son los que quieren a su pueblo, que tienen vocación de servicio, que trabajan en equipo y anhelan un municipio mejor. Y sobre todo, tienen la preparación y los conocimientos suficientes para llevar a cabo las tareas de la función pública. La sociedad demanda profesionalización en los puestos y es lo que debemos observar. Debemos sepultar en el pasado a la administración pública como símbolo del poder unipersonal, como botín político, reparto de recursos presupuestales, excesos, amiguismo, diezmo, derroche, opacidad y moches que están de moda, que tanto daño han hecho a la sociedad y que han derrumbado la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Tienen ustedes la gran oportunidad de su vida. Ya se le oye a Antonio Salvador más político. ¿Será que está pensando en el PAN? A lo mejor, bueno, todo depende de lo que le diga el gobernador, ¿no? Así es. Decía el día de ayer. Y mencionarte, Arnaldo, que esta ceremonia, este taller, esta capacitación para las autoridades electas inició guardando un minuto de silencio por el alcalde electo de Jerecuaro, Rogelio Sánchez Galán, quien fue asesinado hace unas semanas y fue a petición del secretario del gobierno que se guardó un minuto de silencio en su memoria. Y a este inicio de capacitaciones también acudieron representantes de los partidos políticos. Estuvo el dirigente del Verde, estuvo Movimiento Ciudadano, estuvo PRD, estuvo Gerardo Trujillo del PAN. Y, bueno, hizo falta nada más el representante del PRI. Santiago, que anda bloqueando estos eventos. Así es. Y tuvimos la oportunidad de platicar con Gerardo Trujillo sobre...